Bay Blade, Bay Blade, let it rip! Este es tu combate, lucha con energía. Has de enfrentarte, no desmarcha atrás. Bay Blade, Bay Blade, let it rip! Bay Blade, Bay Blade, let it rip! Sé fuerte y resiste, nunca te rindas. Sube a la cima, usa tu poder. ¡Aquí llega Metal Masters! ¡Vamos, Bay Blade, let it rip! ¡Metal Masters, let it rip! Bay Blade, Bay Blade, let it rip! ¡Es metal, es resistente! Bay Blade, Metal Masters. En el último episodio, Jenga y Masamune siguen compitiendo, pero sus discusiones se frenan con la llegada de Mei Mei, que les entrega una misteriosa invitación. Jenga cree que los agasajarán con un banquete, pero acaban envueltos en un combate de Bay por parejas contra Mei Mei y un chico llamado Chiyun. Mei Mei y Chiyun se enfrentan a Masamune y Jenga. Mientras sus adversarios combaten en equipo, Jenga y Masamune se pelean entre sí y todo apunta a que perderán este combate. Al final, los dos Bladers se dan cuenta de que han de cooperar si quieren ganar y logran vencer a Mei Mei. Han ganado, pero Chiyun les avisa de que se reencontrarán en el campeonato mundial de Bay Blade. Tras la victoria, la rivalidad entre Jenga y Masamune continúa. Un billete para el mundo ¡Cuidado, mundo! ¡Allá voy! Y yo... Tres... Dos... ¡Uno! ¡Lenny Dream! Escuchad con atención porque tengo una gran noticia. Las competiciones para seleccionar a los representantes de Japón para el torneo mundial de la AMCB. Los campeonatos mundiales de Bay Blade. Se celebrará por todo el país al mismo tiempo. ¿Me habéis oído? Y ahora prestad atención porque llegan las normas de la competición. Una victoria por parada supone... ¡Un punto! Una victoria por sacar del estadio son dos puntos. Pero seguiréis combatiendo mientras el tiempo no se agote. Los cuatro Bladers que acumulen más puntos... ¡Oh, sí! ¡Pasarán a la final! Así que, Bladers de todo el país, ¡acudid a los estadios! ¡Esta vez competiremos en todo el mundo! ¡En todo el mundo! ¡Los campeonatos mundiales de Bay Blade! ¡Yo voy y conquistaré el mundo! ¡Hija! ¿Tú qué vas a hacer? Tengo que idear un plan si tenemos que acumular el mayor número posible de puntos en un periodo limitado de tiempo. Sí, supongo que lo mejor será evitar los estadios con adversarios fuertes. ¿Y tú qué harás, chaval? ¿Vas a quedarte aquí? Sí. Tengo que saldar cuentas con ese de la otra vez. ¿Con quién? Ya sabes a quién me refiero. El que interrumpió nuestro combate. Parece que será un combate divertido. Yo también quiero participar. Me llamo Masamune Kadoya y soy el Blader número uno del mundo. Esa que combate con Striker. Entiendo. Entonces dejaré que te encargues personalmente de él. Espero volverte a ver en la final, ¿de acuerdo? ¡Descuida su masa! ¡Lo estoy deseando! ¡Vaya! ¡Qué pasada! ¡Qué de gente! ¡Está de bote en bote! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡No, yo, 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 yo! ¡Venga, Masamune! ¡Venga, Masamune! ¡Hola, Kenta! ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Listo para los combates? ¡Por supuesto! Estoy más que listo para empezar a combatir, Ginga. Me encanta que todo el mundo esté aquí porque quiero combatir con los mejores Bladers hasta llegar a la primera eliminatoria. Así se habla. Eso es lo que te convierte en un auténtico Blader, amigo. Bueno, Kenta, ¿por qué no combates contra mí primero? ¿Eh? Pero tú ya estás clasificado. ¿Eh? ¿Pero qué está pasando? Gracias por esperar. Abrochaos los cinturones porque la competición oficial de la AMCB para seleccionar al equipo internacional de Japón comienza ahora. En primer lugar, según el reglamento, el ganador del combate de los Bladers ya ha sido clasificado para ser un fijo en el equipo de Japón. ¡Sí, señor! ¿Quién será el siguiente Blader que se una a Ginga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, padre! ¡Dime a qué viene esto! ¿Eh? ¿Cómo es que me han elegido como fijos y ni siquiera he competido? Ganaste el combate de los Bladers, así que es razonable que estés clasificado. ¡No puede ser! ¡No! Ya va a celebrarse esta super competición aquí mismo y yo no puedo participar. Y ahora, ¡que empiece la fiesta! ¡Ay, esperad! ¡Esperadme! ¡Allá vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it be! ¡Ya empezad! ¡Dejadme combatir! ¡Porfa, porfa, porfa! Los combates han comenzado en varios estadios a la vez. ¡Recordadlo, Bladers! ¡Procurad ganar el mayor número de puntos para estar entre los cuatro primeros! ¡Muchas de frontal es demasiado arriesgado! ¡Voy a ganar un punto cada vez con paradas! ¡Necesito el mayor número de puntos! ¡Voy a intentar conseguir victorias de dos puntos! ¡Toma! ¡Fijaos en Dark Bull! ¡Con esa demostración de fuerza bruta gana dos puntos! ¡Tobio! ¡Riutaro! ¡Y Teru! ¡Todos se decantan por una jugada estrella! ¡Sigue el ataque a la de metal! ¡Seguro que los puntos de Shubasa llegan más alto todavía! ¡Pues sí! ¡Dos puntos para empezar! ¡Ahí está! ¡Si quiero ir al campeonato mundial, tengo que vencer a ese tipo! ¡Combatamos, Masamune! ¡Espera! ¡No vale! ¡Te encontré! ¡Ahora combatamos, chaval! ¡Hijo! ¡Vale! ¡Larín, Reef! ¡Adelante, Galaxy Pegasus! ¡Vamos! ¡Es un rollo combatir solo! ¡Déjalo ya, Ginga! ¡Ya era hora! ¡Me toca! ¡Combatamos! ¡Combatamos, vieja roña! ¡Kenshi! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me toca, mierda! ¡Te encontré! ¡Bueno, chicos! ¡No queda mucho tiempo, Bladers! ¡Tres minutos! ¡Saito del Toro! ¡Quedan dos minutos! ¡Garra Destructora! ¡Queda un minuto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Date prisa, Kenchi! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Garra de Juego de Strykerio! ¡Contraataca! ¡Adelante, Stryker! ¡Vamos, Sagitario! ¡Eso no ha sido todo! ¿Y ahora qué? ¡Demasiado tarde! ¡Te tengo! ¡Sagitario! ¡Kenshi! ¡Sagitario! ¡Ha sido un gran combate! Eres bueno, Kenta, muy bueno. Pero aún te falta para ganar al número uno. ¡Y ese soy yo! ¡Ahora, ¿quién es el siguiente? ¡Yo, yo, yo! ¡Ahora yo, señorito Listillo! ¿Qué? ¿Señorito Listillo? ¡Ya me acuerdo de ti! Ya podemos combatir hasta el final. Te haré pagar lo que pasó la última vez que te vi. Pues que tengas suerte. ¡Adelante! ¡Se acabó el tiempo! ¡Dejad de combatir! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Qué lástima! El tiempo se ha acabado, pero es lo que hay. ¡Oh, qué mala suerte tengo! ¡No! ¡No te preocupes! Si has pasado la ronda de clasificación, seré tu adversario. Porque seguro que yo me he clasificado. ¡Allá vamos! ¡Es hora de anunciar los resultados! La media de puntos acumulada por los participantes es de 87. Así que tendréis que superarla para clasificaros. ¡Quienes han pasado la ronda clasificatoria, veámoslo! ¡Oh! ¡Los hermanos Kumade y Tetsuya no se han clasificado! ¡Siguientes! Tobío, Tero y Ryutaro tampoco han alcanzado el siguiente nivel. ¡Increíble! ¡Grandes Bladers no han conseguido los suficientes puntos dejando solo a seis finalistas! ¡Kenta! ¡Benkei! No lo consiguen. Una lástima. No lo he conseguido. ¡Ah! ¡¿Cómo es posible?! ¡Si he ganado el máximo de puntos en este estadio, debería haber pasado! ¡Pero si hay una media de 87 puntos y tiene 270! Y no lo ha conseguido. Es un combate de muchísimo nivel. ¡Sujetad vuestros base, chicos y chicas! ¡Es hora de anunciar a los cuatro clasificados! ¡En cuarto lugar! ¡Yu! ¡Con 300 puntos! ¡Increíble! ¿En tan poco tiempo? ¿A cuánta gente ha vencido para ganar 300 puntos? ¡Oh, no! ¡Soy el cuarto! ¡Qué rollo! ¡El siguiente en tercer lugar con un total de 350 puntos! ¡Masamune! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No soy el primero! Y el segundo puesto es para... ¡Con 370 puntos, Shubasa! ¡Entonces, ¿quién es el primero? Y el primero de la ronda clasificatoria con un total de 500 puntos Bay acumulados... ¿500? ¿Ha dicho 500 puntos Bay? Es una broma. ¿En serio? Pero, qué pasada. ¿Quién será? ¡Y el ganador es... ¡Kioya! ¡Kioya! ¿Kioya? ¡Kioya, coleguita! ¡Sí! ¡Bum! ¡Eso es todo! ¡Los cuatro clasificados ya están decididos! ¡Tenemos dos entradas más para el campeonato mundial de Beyblade a vuestra disposición! ¡Chicos! ¡¿Quién se las llevará?! ¡Mirad a Masamune durmiendo tranquilamente! ¡Qué injusto! ¡Yo quería combatir! Habría sido muy emocionante un combate contra Kioya, ¿eh? Kioya se merece el primer puesto. Se han clasificado cuatro, de los que dos conseguirán clasificarse. Si Kioya gana el siguiente combate, ¿se clasificará? ¡Sí! ¡Entonces yo iría a los campeonatos mundiales con Kioya! ¡Los campeonatos! Lo siento, Kenta. No pretendía darte envidia ni nada parecido. Kenta, has llegado muy, muy lejos. Si hubieras ganado más puntos al final en lugar de enfrentarte a Masamune, te habrías clasificado. Sí, pero no pasa nada. Es una pena no poder ir a los campeonatos mundiales de Baybed con Ginga, pero no es tan grave. Tengo los resultados que esperaba. Además, lo he dado todo de mí. No tengo ningún remordimiento. ¡Kenta! No te preocupes por mí, ¿vale, Ginga? Tú ve a viajar por el mundo y demuéstrales lo que vales. Ese es mi billete. ¡Por supuesto que lo haré! ¡Descuida! ¡No! ¡Soy el tercero! ¡No puede ser verdad! ¿Un sueño? ¡Ah! ¡Detesto despertarme de la siesta cansado! ¡Qué rollo! ¡No puedo hacer nada! ¡Eh! ¿Combatimos, Ginga? ¡Una partidita! Eh, aún habiendo combatido tanto tiempo, aún te quedan ganas, ¿eh? Sí, sigue disgustado por no haber logrado el primer puesto. Es difícil proclamarse el número uno cuando eres el tercero. Ya se aproxima la final. Prepárate, señorito listillo, porque voy a aplastar a tu pequeño Bey y luego a los Mundiales. Bueno, por fin. La final para decidir quién participará en el Campeonato Mundial va a comenzar. En el primer encuentro se enfrentarán el desvergonzado Yu y el absolutamente incomparable Masamune. Damas y caballeros, en el segundo combate veremos al impresionante Kyoja enfrentándose al astuto Tsubasa. Me pregunto por qué Kyoja está en el segundo combate. No te preocupes. Con esos cuatro se enfrenten contra quien se enfrenten. Será una tarde de emociones. ¡Venga! ¡Déjate la piel, Yu! ¡Lo mismo te digo, Masamune! ¡Por fin combatimos! ¡Esta vez no te librarás de la jugada estrella de Libra! ¡Es malo que te guste! Sea cual sea esa jugada, no le harás nada a mi Bey Striker. Hora de dejarse de charlas y averiguar quién obtendrá el pase para participar en los Campeonatos Mundiales. ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Let it ring! ¡Qué espectacular comienzo! ¡Se han saludado con una gran explosión! ¡Y el primer choque no decide nada! ¡Striker se retira! ¡Libra sigue de cerca, Striker! ¡Increíble! ¡A por él, Libra! ¡Ni lo sueñes! ¡Esa táctica es la que siempre usa Striker! ¿Está detrás de mí? ¡Ya te tengo! ¡Qué combate! ¡Striker enviste a Libra con una cortina de ataques! ¡Pero Libra no se inmuta lo más mínimo! ¿Por qué? Parece que los ataques de Striker siempre dan en el blanco, pero no le afectan. ¡Eso no te servirá! La punta de rendimiento eterno de Libra puede anular cualquier ataque del adversario. ¿No lo sabías? Resulta que eres bastante bueno. ¡Más que bastante! ¡Ahora Libra jugada estrella onda sónica! ¡Las ráfagas supersónicas de Libra están arrollando al pobre Striker! ¡Adelante, Striker! ¡Taláy! ¡Parece que Striker ha vuelto a desaparecer! Puede que tengas una punta de rendimiento eterno, pero yo tengo una punta de rendimiento cubierta. ¡Veamos si eres capaz de seguir mi estela! ¡Striker vuelve a esquivarlo! El poder de la onda sónica de Libra es mayor que nunca. ¡Qué alucine! Y no es menos alucinante que Masamune consiga esquivarla. Vale, esquiva esto. ¡Ahí está! ¡Ahora Libra! ¿Qué? ¡Toma esa, chaval! ¡Casi! ¿Has visualizado la trayectoria de Striker? Después de observarlo un rato, lo he entendido a la perfección. ¡Acabaré contigo! ¡Increíble! Yu tiene el talento de un niño prodigio. Ha estudiado los movimientos de Striker y ha salido a darle caza. ¡Sal de ahí! ¡Hazlo ahora, Libra! ¡Sal de ahí inmediatamente, Ray Striker! ¡Jugada estrella! ¡Ráfaga infernal de Libra! ¡Dale su merecido! ¡Oh, no, no! ¡Es la jugada estrella de Libra! ¡Mi cabeza! ¡Duele! ¡Está arrastrando a Striker! ¡Cualquier adversario que se encuentre cerca acaba en parada por las vibraciones supersónicas de Libra! ¿Cómo es posible? ¡Esta es la jugada estrella que quise enseñarte! ¡Esta vez verás la diversión que te perdiste! ¡Muchas gracias! ¡No puede evadirse de esa fuerza! ¡Escapar de las vibraciones supersónicas es prácticamente imposible! ¡No, no se ha terminado! ¡Ah! Lo veo en los ojos de Masamuni. Sus ojos dicen que no se ha dado por vencido. ¡Ah! ¡No! ¡Así no! ¡Olvíde a Ro! ¡Así no! ¡Jamás! Tiene que haber alguna forma de salir de ahí. Solo tengo que pensar. ¡De nada servirá! ¡El combate del señorito listillo se acaba aquí! ¡Ja, ja! ¡Libra y yo nos vamos a los campeonatos mundiales! ¡Me alegro de que pienses así! ¡No hay nada que pueda hacer! ¡Tengo... ¡Tengo que pensar! ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Ah! ¡Eso duele! ¡Uy! ¡He sido yo! ¡Ja, ja, ja! ¡No te hagas daño! ¡No tienes nada que hacer por mucho que lo pienses! ¡Tienes razón! ¿Eh? Pensarse demasiado las cosas no es propio de mí. Solo tengo que creer en el poder de mi Bey. ¡Adelante, Stryker! ¡Usa todo el poder que tenemos ahora! ¡Ataque decisivo! ¿Qué cree que está haciendo? ¡Estás tan desesperado que vas directo a la autodestrucción! ¿Es así? ¡Dulces sueños, Stryker! ¡Sí, claro! ¡El que se va a dormir no soy yo, sino tú! ¡Jugada estrella! ¡Destello de espada fulminante! ¡Ataque! ¿Eh? ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! Libra... ¡Está decidido! ¡Demos la bienvenida a Masamune Kadoya, el segundo representante del equipo de Japón! Bueno, ¿qué te ha parecido? Lo he visto, pero no sé muy bien qué ha pasado. Ha usado un punto. ¿Qué? Striker ha centrado toda su potencia en un punto únicamente y ha detenido la jugada estrella de Libra utilizando toda su fuerza. ¿Qué? ¿Toda su fuerza? ¡Es espectacular! Masamune ha anulado la jugada estrella de Yu tan solo con su fuerza. ¡He ganado, Ituro! Todavía ocultaba un potencial extraordinario. No puedo creer que Libra haya perdido contra él en un combate como este. En fin, ya no puedo hacer nada. ¡Buen rollito! ¡Eh, buen trabajo! ¡Ha sido la bomba! ¿No te ha parecido increíble, tío? Sí, ha sido un gran combate, ¿no crees? Lo he pasado genial. Señorito Listí, digo, Masamumu. ¿Cómo que Masamumu? ¡Me llamo Masamune Kadoya! Sí, ya. Soy el pleiner número uno del mundo. ¡Estamos! ¡Masamune Kadoya! ¡Bueno, ahora solo queda un puesto para representar a Japón! ¿Quién se hará con la victoria? ¡Subasa! ¡Oh, Kioya! ¿Cuál de ellos ganará el combate para hacerse con el último pase disponible para el campeonato mundial? ¡A ver, es mal! ¡A ver, es mal! Gracias por ver el video.